A nombre de El Cholo Iván reparten despensas, mismas que llevan productos de la canasta básica y tarjetas que desean una feliz Navidad y Año Nuevo fueron entregadas a pobladores de Mocorito y Salvador Alvarado, en Sinaloa. Hombres vestidos de negro entregaron despensas a nombre de Orzo Iván Gastelum Cruz, El Cholo Iván, mano derecha de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos. Las personas a bordo de camionetas llegaron este fin de semana a comunidades del municipio de Mocorito y Salvador Alvarado, en la zona centro-norte de Sinaloa. Las despensas tenían productos de la canasta básica como sal, puré de tomate, mayonesa, sopas, salsa, café, jabón, 5 kilos de frijol, harina de maíz y de trigo, cereal, aceite, atún, fécula de maíz y galletas. En cada uno de los paquetes, entregados en las comunidades de Boca de Arroyo, El Pochote, Lomas Blancas, Las Juntas, entre otras, había una tarjeta que decía feliz Navidad y próspero Año Nuevo les desea su amigo Cholo Iván. El Cholo Iván fue detenido en la ciudad de Los Mochis en enero de 2016 con El Chapo. De acuerdo con pobladores del lugar, no es la primera ocasión en que reciben apoyos a nombre de El Cholo Iván, pues en otros años han repartido despensas previo a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.